... Los jueces de la Corte Suprema de Justicia recibieron a Mariano Cunio Libarona, futuro Ministro de Justicia, a partir del 10 de diciembre. La fotografía que trascendió hace minutos nada más, muestra al abogado, actual abogado Cunio Libarona, junto a los cuatro integrantes del máximo tribunal de justicia. A propósito del abogado, el presidente electo, Javier Milei, había indicado que Cunio Libarona está comprometido a llevar a cabo una reforma que profundice y que le dé independencia al Poder Judicial, y había adelantado que está en contra de la persecución de la Corte, con lo cual, había indicado el propio Milei, no vamos a perseguir a la Corte. De hecho, se manifestó en contra de lo que ha sucedido en los últimos años y en contra del juicio político a los integrantes del máximo tribunal.